Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. En este video tutorial vamos a aprender cómo instalar WordPress utilizando la aplicación de InstalaTro. Así es que vamos a ingresar a nuestro cPanel y vamos a buscar las aplicaciones web. Vamos a darle clic a WordPress y le vamos a dar clic aquí a instalar esta aplicación. Vamos a elegir el nombre de dominio. Vamos a verificar que esté en el idioma deseado, español. Aquí vamos a darle clic a no actualizar automáticamente. En Backup automático al actualizar vamos a decirle no crear copia de seguridad y aquí vamos a cambiar el nombre de usuario. Vamos a darle una contraseña. Vamos a borrar todo eso que esté ahí. Vamos a cambiar el correo electrónico. Este es el título del blog y el lema lo voy a dejar así, lo voy a cambiar después. Aquí vamos a poner la opción de no, no limitan los intentos de conexión fallidos. Y vamos a darle clic a instalar. El proceso tarda unos minutos. Aquí puedes ver que ya se está cargando, se está instalando. Una vez que llegue la barra al 100% va a estar completamente instalado. Y para ingresar es muy fácil, puedes darle clic aquí y te va a enviar directamente a que inicies el asistente. En este momento le voy a dar no gracias, yo quiero hacer la configuración. Ok. Y como puedes ver ya me envió a mi dashboard, a mi escritorio y puedo empezar a editar todas las configuraciones y funciones que tiene WordPress. Ok. Entonces, recuerda que una vez que hagas cerrar sesión, vas a poder entrar con los datos que llenaste en el cpanel, el nombre de usuario y tu contraseña. Ok. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que sea de ayuda. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo y deja tu comentario. Nos vemos en un próximo tutorial.